¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola, yo soy Héctor. Yo soy Claudia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre nos piden y que todo el mundo está viviendo todo el tiempo. No todo el mundo, todo el tiempo, pero a quien le toca en su momento. Que es cómo superar a tu ex. Hay otro tema que no solo es tu ex, güey. La gente con la que nunca fuiste nada y la raza se trauma bien cañón. Y el otro día estuve leyendo mensajes de gente que... Me salió un TikTok de que esta era yo. Yo llevaba siete años persiguiendo a mi mejor amigo. Casi me rindo, pero un año después me casé con él. Y todos los comentarios eran de que yo también llevo ocho años. Toda la brujería de que... No me des esperanza. O sea, todos los comentarios eran de que entonces no me voy a rendir para así casarme con mi mejor amigo que no le he dicho que me gusta, pero desde hace ocho años estoy traumada con él. Y es como... Güey. Güey. La gente se pone loca. Y se sabe. Yo también fui una de esas. Y luego ya empiezas a creer en cosas esotéricas, güey. En las señales. Donde no hay señales, güey, tú empiezas a ver señales. Está bien gacho eso. Así como... Es que me dijo que no, pero... O de que me bloqueó, pero es porque me ama, güey. Yo una vez... Y Héctor se los puede decir. A mí me pasaba de todo, güey. Y yo justificaba un número bloqueado. No, es que cambió de celular. Un no le dio un mensaje. No, pero es que seguro no ha contestado. O sea, güey. Yo no quería ver la señal grande de no le gustas. A mí me costaba mucho entender que no tener respuesta también era una respuesta. También era una respuesta, exacto. Me tardé tanto en darme cuenta. Pero luego también me di cuenta. Creo que lo más cabrón es cuando te pones en los zapatos de la otra persona. Hasta que el universo no te da esa buena arrastrada. Dices... I was the fucked up one. O sea... Nunca me voy a poner del lado de esa persona. Porque fue un culero. Entonces, se merece todo lo malo de la vida. Pero también te ha tocado ser villana. No. ¿Tú nunca has sido villana? Sí. Le bajé un quedante a una ex mejor amiga. Y ya se puede hablar de eso. Mira, total. Ya pasó mucho. Ya pasó todo. Mira, nunca me golpeó, que fue lo bueno. Entonces, ya... A veces, cuando llegábamos al antro, Claudia me agarraba de la manita y corría rápido a entrar. Por si se la desgañaban en el camino. Güey, dos años. También. Era... Este ratón iba a la ratonera cada sábado. Dos años yo viví con el miedo de... O me descuartizan o me golpean. No había in between en eso. Me gustaba vivir rudo. No voy a decir nada. Bendita sea la estabilidad emocional. ¿Qué consejo le darías a A, A y B? Consejo A para quienes están traumados con alguien imposible. Ajá. Que ya llevan más de cinco años y nada más, ¿no? ¿Qué es imposible para ti? Imposible es que no se va a poder. O sea... Pero, ¿imposible en qué sentido? Porque... Siento que ya es algo muy extremo. Ajá. Que lleves cinco años que te gusta alguien con quien convives relativamente seguido y no te hayas atrevido a decirle nada. Exacto. A eso voy con el imposible. Porque luego la gente le echa la culpa a la otra persona como... ¿Por qué no te das cuenta que me gustas? Ay... Está bien fuerte ver esa raza. O sea... A eso me refiero con imposible. ¿Por qué los pones en un pedestal de imposible? O sea... Un imposible para mí sería Harry Styles, por ejemplo. Otra. Porque no me va... Porque no sabe quién soy. Está morra, güey. Pero si a mí me gustara Héctor y yo lo tuviera y lo estuviera viendo la jeta los próximos cinco años... Como, ¿por qué no te diría que me gustas? Porque... Son fact... Héctor me gustó al principio. Es el plot twist que todos esperábamos. Yo... Siento que... Aquí es cuando se acaba. Saludos. Verga, güey. Ay, no. Pero... Sí, se sabe. Y yo siempre he sido tu fan más grande. Y el día que quieras, amigo, mira. Aventaste un agajo. Aventaste un agajo. Estoy poniendo súper rojo. No, está muy guapo, mijo. Muy guapo, muy guapo. Este... Supimos de bola. ¿Sabes? O sea, fue como que... Lo hablamos. Ok. Ok. ¿Qué le dirías? A los que... Es que yo... Yo siento que yo soy bien chilero en eso. O sea, es de que... En la primera date hago mi move. ¿Sabes? O sea, ese es mi... Que no está mal. Que me tardé. Que me tardé. O sea, cuando empezaba a tener mis primeras dates... Sí era bien culo. Pero llegó un punto en el que dije... La vida es demasiado corta. Y si no había mood de ninguna de las dos personas... En la primera date era como... Hay unos vidrios. Envío a la gente que tiene muchas citas. Realmente yo no sé cómo es una cita... Porque he tenido pocas. O sea... Es que la última cita que tuviste... ¿Saliste con novio? Yo ganando. Con próximo marido. Todo yo. A ganda. Y eh. Dije, por si se acaba el mundo... Aquí mero. Bueno, sí. Es que también... Pero conozco gente como tú... O más amigas o amigos... Que tienen dates normales. De que van a tomar un café... Van al cine. Cenan. Y no sé. O sea, como que... Yo siempre tuve... Esa añoranza de... Güey, yo nunca tuve un date. ¿Por qué crees que no... ¿Por qué crees que no te dabas la oportunidad? Esa era mi imposible con las personas. No tener un date. Pero ¿por qué crees que no tenías dates? No sé. Como que yo no... Yo no... No sé si era yo la que no me prestaba. O todo lo hacía como en el entorno laboral. O educativo en ese entonces. De que la universidad o la prepa. O sea, todo ocurría en el mismo escenario. ¿Sabes? O sea, como que no había... No había necesidad de sacarlo a otro espacio. Para mí mi drama era suficiente en ese mismo espacio. Eso se me hace muy cañón. La gente que tiene su relación... Viven juntos y luego trabajan juntos. O sea, que se dedican a la misma cosa, ¿sabes? No, o que trabajen en la misma empresa. Imagínate. O sea, como no te agarras del chongo. Eso se me hace extremo. Porque es lidiar con tus problemas maritales. Con los problemas de la empresa. Con los problemas... O sea, todo. Y aparte es que ves a la persona todo el perro día. O sea, ¿sabes? Esa cosa de... Vamos a extrañarnos. Güey, ¿qué extrañas, güey? ¿De qué hablan? Pero bueno. ¿Qué pedo con la gente que se enamora de alguien del trabajo y no le dice? Que los ven así a lo lejos de que el crush... Exacto. O también está cañón la raza que se enamora cuando la otra... De otra persona que tiene novio o novia. Eso está... Eso está muy mal. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Por qué te ríes, güey? Pues porque es mal meterte en una relación ajena. Claro. El karma, amigos. El karma cobra muy culero. A mí me ha pasado... ¿Tú te has metido en una relación ajena? Güey, ese es otro capítulo. Creo que nunca había platicado de esa historia, pero yo no sabía. Esa es la única. Nadie sabíamos. No. Nunca se sabe. No, yo no sabía. Yo no sabía. Y luego fue que... ¿Qué? Soy el otro. Güey, estuvo cabrón. I'm the villain. Sí. No, yo no era el villano. Yo fui una víctima más. Yo no tenía ni idea. O sea... Tú fuiste parte de ese clan Trevi Andrade. O sea, a ti nadie te preguntó. No. O sea, yo era de que estoy súper enamorado y de repente que soy el otro. ¿Y cómo te diste cuenta? Qué feo. Pues... Yo pensé que era una bonita amistad y resulta que no. Yo estaba en medio. Pero bueno, regresando. Este es para otro capítulo. Sí, este es otro capítulo muy extenso. De las desgracias masculeras que hemos sufrido en el amor, parte uno. La neta sí. Eso sí lo cuento como una de las desgracias masculeras. Porque sí fue como... Yo creo que por un año o dos años no creí en el amor porque me pasó eso, ¿sabes? Porque yo era como muy romántico antes de eso. ¿Tú te consideras una persona romántica actualmente? Sí, pero la verdad es que no puedes evitar volverte un poco más objetivo conforme pasa el tiempo, ¿sabes? Se te quita como la nube de enamoramiento y empiezas a ver la realidad de las cosas. Bueno, no hablo precisamente como de en una relación. O sea, yo siento que... Creo que hay un punto en tu vida en el que dices... Uy, ¿por qué estoy todo? Ya no hay chocolate. Espero que sea chocolate. Hay un punto en tu vida en el que sabes que amar también es una decisión. O sea, estar ahí es una decisión. Y así también supongo que le pasa a la gente que lleva persiguiendo ese amor imposible sin realmente perseguir. Y también es una decisión estar ahí y negarte el salir con otras personas, conocer otras personas. Perderte las oportunidades por... Y luego me ha tocado escuchar a esas personas enojadas con la persona imposible, pero güey, tú decidiste estar ahí. Tú decidiste no decirle. Tú decidiste negarte a otras personas por estar persiguiendo algo que realmente no estabas persiguiendo. Estabas esperando a que pasara algo mágico que no va a pasar. Justamente estaba hablando con una amiga de ese tema porque su hermana está pasando por algo parecido. Donde... Creo que este es un tema ya extremo. O sea, no sé, pero creo que se identifica un poco con lo que estamos hablando en el sentido de que ella solo ha tenido un novio toda su vida. Y de ese novio tuvo dos hijos. Ok. Solo ha conocido una persona en toda su vida. Y ahorita tiene 28 años y lo conoció cuando tenía 16. Ya. Es una vida entera y el novio le dijo hasta aquí, muchas gracias. Y ella todavía no termina de asimilar el por qué. O sea, se supone que esto era una relación, ¿sabes? O sea, siempre lo idealizó, lo vio como el imposible y aunque lo tuvo, no era. Y aunque lo tuvo, no era suyo, ¿sabes? Pues nadie es de nadie. Bueno, sí. Pero en el sentido de una relación, tampoco. O sea, no, no, nada más no. Y ahorita está cayendo en cuenta que perdió 10 años de su vida con una sola persona mientras había más oportunidades a su alrededor de las que nunca se dio cuenta. Siento que, digo, depende a qué edad tuvieron los hijos. Como a los 16, 17. O sea, sí fue. O sea, luego, luego. Ok. Bueno, ahí sí fue como no te diste oportunidad. O sea, no hubiera tenido oportunidad de conocer más gente. No, ajá. Pero independientemente de eso, es más como, ¿sabes? Como los caballos, así, 10 años. Sí. Y había un chorro de gente a su alrededor. O sea, de hecho, ella ya después nos contó. Pero también, es que a mí no me gusta invalidar o llamarle tiempo perdido a una relación. Porque todas las relaciones te dejan. Ella vivió cosas que mucha otra gente que tal vez tuvo cinco relaciones no vivió. O sea, también la experiencia de ser madre, ¿sabes? De ser esposa, lo que sea. ¿Sabes? De que todas esas son experiencias, historias que te forman quién eres. Y yo creo que el que una historia termine o una relación termine no significa que, ay, ya todo valió queso, perdí el tiempo. No. A mí no me gusta invalidar eso porque también relaciones que no llegan a matrimonio también te dejan algo. O sea, hasta andar valiendo queso te deja algo, siento yo. El valer queso te deja una buena figura, por ejemplo. Uy, hace falta una buena depresión. Yo le digo a mi novedad todos los días. Esto es un chiste. Es un chiste, obviamente. Hay mucha confianza entre nosotros. Pero yo siempre le digo al Alberto, ya urge que me hagas llorar para ver si adelgazo o algo. El amor engorda. Tú sientes que el amor te está llenando de puro amor. Claro. De puro amor. Carcel and love. Pero, ¿crees que, no sé, esa gente cómo se da cuenta que ya tiene que cambiar de camino? Creo que tienen que quitarte el tapete abajo del pie o topar contra la pared así de que... Creo que tú y yo hemos topado con pared antes. Y es hasta que te das el chingazote tú solo. Sí. Porque toda la gente te puede decir. Años. Hasta que tú te das el chingazo es como... Sí, tienes que ser tú mismo. Pero bueno, ¿esta chava quiere regresar con él? No. Sí. Ese es el problema. Ok. Entonces, literal, es el tema del podcast. Exacto. Por eso te digo, o sea, el problema, y yo le dije a ella, a lo mejor a ti lo que te hace falta es que de plano tu ex salga con alguien más para que esa sea la cachetada de realidad que necesites de... He's not that into you. Siento que eso verdaderamente te cura. Bueno, a algunas personas. No, a ver. Algunos van a decir es masoquismo. No, porque he conocido gente que quiere ver. Nómbrelos. Nómbrelos. Claudia. Te tocó. Ay, pero bien feo. Mano. Imagínate escuchar coger a tu crush. Güey. That was bad. Muy mal. Eso vamos a dejarlo para otro capítulo de esa historia. Pero está muy denso que tú querías confirmar... O sea, pero güey. ¿Por? O sea, enferma yo también. Yo tengo otra muy cañona. No es mía. Yo no es mía. No, pero estuviste ahí. Solo voy a decir pistas, tú vas a saber de qué hablo. Ay, y yo suelto el nombre de repente. Pero se va a notar de que una vez que fuimos de antro... Ajá. Y era de que... Estaba mi ex. Mi rata interior está como... ¡Claro! Y yo estaba en una date. Y estaba mi ex. Y le hablaste a Che, güey. Le dijiste, güey, este pendejo la va a perder. Jálate a controlar la situación. Y yo dije, ¡Suelta! Fue un capítulo de Euphoria. Ese pedo. Cruces todo. Wow. ¿Eso? No me acordaba. Yo creo que a todos se nos puede meter el diablo. Tú en Jaime Duende, molesto. O sea, tú estabas... Yo... En ridículo. Ha sido... Creo que estamos revelando demasiados momentos. La neta, la peda estaba bien chida. Llegaste a agüitarla. Yo inventé esa peda. O sea, yo los invité. Yo era... Eso fue una gran lección. Voten en los comentarios quién está más de la verga. Pero fíjate que, hablando de eso de... Justo esa situación que le dices a tu amiga de... ¿Te hace falta verlo? Yo sí estoy de acuerdo con eso. Siento que, muchas veces, es tanto el dolor que te causa... ¿Ceguera? Sí. ¿Te cierran? Pero es tanto el dolor que te causa que ya es tu ex. Pero, ¿sabes cómo ese espacio que se dan de que dejan de hablar? Dejan de verse. Y en tu cabeza, y lo digo porque me ha pasado, se va creando así de que... La situación más grande... Ajá. Se va haciendo un monstruo. No sabes realmente cómo es la persona. Porque ya te imaginas cosas. Le estás dando mucho más valor en tu vida de lo que realmente es. Te vas quitando protagonismo a ti misma o a ti mismo. Te vuelves un espectador. Exacto. Muy feo. Mi consejo es que, aunque duela y tengas un chingo de miedo, a veces el orgullo te hace no querer ver a esa persona. Yo siento que lo que nos ciega o nos cega es el orgullo. Definitivamente. Mi consejo es, sí, ve a ver a tu ex. A ver, no hagan allanamiento de morada ni nada por el estilo. Pónganse de acuerdo con su... Háblalo con tu ex, obviamente. Y también que no estés en una relación. Exacto. Si todo se da, neta, ve a convivir y date cuenta de que bueno, la mayoría de las veces, cuando se rompe la burbuja de la relación y ves a esa persona... Ves la realidad de las cosas. Exacto. Ves a esa persona en otro contexto y no te vas a ver igual. Yo sí vi... Es como cuando estás súper traumado o traumada con un restaurante. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que estoy traumado con un lugar en el que me encantó un platillo y luego a huevo quiero regresar. Y estoy chinguijo de que quiero regresar y les dices a tus amigos, vamos, 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 vamos. Y luego ya lo pruebas por segunda o tercera o cuarta vez y dices de que... No, o abusas de lo mismo. Justamente Alberto tiene esa analogía para todo. Dice, su analogía es que si hacemos lo mismo que hacemos en los buffets, somos muy fan de los buffets. Que si nos aferramos con un buffet y vamos todos los pinches días, 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 días. Ya no es especial. Va a haber un momento en el que te va a hartar. Claro. Ya no le vas a encontrar la magia. Es exactamente con el amor. Pero es importante que si vas a hacer este acto de valentía, de ver a tu ex, si estés yendo a terapia, si estés hablando con tus amigos... Tienes que tener un control emocional muy fuerte. Muy cañón. Y sobre todo, tienes que ser más objetiva o objetivo que romántico. Exacto. Porque si vas a ver a tu ex para tratar de recuperar, ese creo que es el punto clave. No vayas a ver a tu ex para recuperarla o recuperarlo. Ve a ver a tu ex para ver cómo es en realidad tu ex cuando ya no andan. Porque también es una frase muy culera y me caga un poco, pero siento que tiene algo de verdad. De que no conoces realmente una persona hasta que cortan. Porque es un lado de la personalidad que nunca habías visto. Pues es que es ventas, güey. Todos nos vendemos en una relación. Saca lo mejor de ti. Es como cuando te peleas, que se supone que sale la verdadera persona que eres. Porque se rompe como el cristal que te está deteniendo y de repente eres este monstruo. Ves el cobre. Exacto. Cuando ves el cobre, ya es... Y es mejor ver el cobre de otro brazo, la neta. Porque luego ya te encuentras oro y ese intento de cobre que era nada más pintado, mira. Exacto. Ni te acuerdas. Pero entonces, el consejo sí es, si crees tener la fuerza... No, si crees que ya estás en el punto de desesperación, que creo que yo estaba en ese punto. O sea, no tomen de referencia... Ya me iban a hablar al infierno a mí también. No tomen de referencia lo que a nosotros nos ha pasado. Sí. Les estamos contando experiencias, traumas personales. Y ustedes, háganlo como ustedes. Pero no nos van a venir a decir de que, oye, fíjate que pusieron una restricción por andar trepándome la barba. Fíjate que abrí un portal porque... Ya lo hablamos, ya lo hablamos en otro capítulo. No, pero nunca se abrió el portal porque Héctor no me dejó decir el hechizo completo. Pero siento que sí hablamos de eso o no lo hablamos. Lo mencionamos levemente, de cuando me estafaron con 15 dólares. No, pero ese era un libro. Pero una vez intentaste hacer un hechizo, ¿te acuerdas? Oh, my God. No, es que porque viva Dios y abajo el diablo. Dije, no, no, no. Sí, dale, dale. Es una parte más cagada. Dale, dale, dale. De que tú hablándole a tu amiga Blip, de que necesito una foto tamaño pasaporte para poder usarla en este hechizo. Y reciente, o sea... Yo te voy a colgar porque tú me estás contando paso a paso qué ibas a hacer para abrir el portal. Aparte le hablé a Héctor así, 3 de la mañana. 3 de la mañana, yo con miedo de la niña perro. Listo para el portal, así de que la hora perfecta. Era el momento más bajo de nuestras vidas. Sí. Porque estábamos en pandemia, humillados, sin superar a... Recién así de que... Así de nada. Recién dejado todo, todo, todo. ¿Qué, qué, 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 qué? Y me hablas a las 3 de la mañana, yo con temor del COVID. Me acuerdo que estaba en la compu viendo cómo subían los casos así, cabrón. Y luego una lloradita. Y yo así, perdón, perdón. Aparte, creo que yo acababa de cumplir años, pero me la pasé así mal. O sea, no sé, como que acaba de pasar algo muy culero. Y luego tú de que, ¿qué onda? A las 3 de la mañana. Tú también llorando. De que, voy a hacer un hechizo. ¿Quieres escuchar? Éramos dos náufragos en medio del mar, echándonos agua el uno al otro. Así de que... Aparte, creo que era un punto de nuestra vida en el que, al menos a mí, me leían el tarot como dos veces a la semana. Héctor, no. Y Héctor tenía tarotistas así de que, en speed dial. De que, oye, esta me dijo que esto no iba a funcionar, pero voy a ir con la otra porque me va a decir la verdad. Sí, no, tú. ¿De dónde sacaste tantas tarotistas? En pandemia. La verdad es que me levantaron el evento. Cañón. O sea, creo que cuando no tenía que sostenerme. Yo siento que te vieron jodido y dijeron, este es el banco de oro que estaba esperando. El tarot me levantó. ¿Cuál Cristo? Eh, se sabe... ¿Has visto esa foto en la que, como que la Virgen está levantando Cristo? Qué grosero. Qué grosero. Güey, yo era Cristo y los tarotistas eran la Virgen. A mí se sabe que una página muy famosa de horóscopos me levantaba literal. Yo la leía religiosamente, acuérdate. Sí. Y, güey, o sea, si esa persona me decía, tu día iba a ir de la verga, mi día iba de la verga. Pero porque yo me programaba, güey, o sea. No, pero la verdad es que depende. O sea, aquí ya sé que no estamos hablando de este tema, pero yo sí tengo que defender que hay gente que te lee el tarot, que te da muy buenos consejos. No, no, no. Y no son consejos. Vayan con gente profesional que realmente sepa. Sí. Hay mucho charlatán de todo. No solamente de eso, de todo. No de todo. Sí. Como todo en la viña del señor. Sí, claro. Pero, mira, lo que sí aprendí es que las cosas gratuitas no te van a salir, mana. Si usted quiere hechizar a alguien, le tiene que invertir. Pero no quieres hechizar a nadie porque no es real. Recuérdense. Ay, eso fue lo que tú me... Fíjate, Héctor, fue cuando me abriste los ojos y me dijiste, ¿para qué lo quieres hechizar? ¿Para que lo tengas ahí retenido contra su voluntad? Y yo, sí. Sí. ¡Quiero a ese hombre! ¡Quiero humillarlo y usarlo hasta que me arde de él! Yo, güey, yo en duende maldito, así de que a las 3 de la mañana, con el círculo de sal y sin hacer tanto ruido porque mis papás estaban dormidos. Levantando el colchón. Así de que quitando los hechizos que había fallidos para reunir a One Direction. Ya sacrificando a mi perro así de que, ámonos, Harry, a la hoguera. ¡Ay, qué bellas memorias! Pero bueno, ¿algún consejo final que les podamos dar? No hay manera fácil de superar a alguien. El tiempo, aunque suene trillado, el tiempo lo es todo. Y, sobre todo, que sanes tú misma. Después de una relación, lo que te puedo recomendar exclusivamente que a mí me funcionó es tómate tiempo para ti. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Pero saca todo el sentimiento porque si solo embotellas el sentimiento, lo único que te va a pasar es que te vas a frustrar. Y creo que también como una burbujita de consejo que se me ocurre es si tú estás en la situación de que aún estás en la relación y te sientes dañado o dañada. No por esa persona. Si no te sientes tú o no te sientes a gusto al 100, puedes ver qué pasa cuando hablas con tu novio o con tu novia de oye, me siento así, creo que necesito curarme yo. Y si me das chance, no es la relación. O sea, creo que muchas veces puedes arrastrar a tu relación a pedos tuyos. Sí. Y creo que cuando te encuentras con alguien que vale la pena, le puedes decir, oye, yo ando valiendo queso y no quiero que la relación valga queso. Dame chance de arreglar mi desmadrito. Pero eso no significa de que we need a break, sino. No, no, no. Es más como si te amo, pero necesito amarme primero yo. Exacto. Para poder, ¿sabes? Y creo que ese es el consejo más grande que le puedes dar a alguien. Y él como el aprender a amarte, sí, tienes que hacer un plan. O sea, si tienes que decir, necesito ir a terapia o darme un masajito. El amor propio no es solo cosas materiales, eso es muy importante. Sí, claro. O sea, el shopping, créanme, el shopping lo único que te va a hacer es el buró de crédito. Pero sí, la terapia sana, el hablar sana. Aunque tú creas que tus amigos no quieran escuchar, por lo menos los míos siempre me escucharon todo el tiempo. De nada. Héctor, de verdad, o sea, se convirtió en Laura, en Laura Bozo en ese programa, wey. O sea, todas las noches a las 3 de la mañana, independientemente que yo estuviera en donde, maldito, ¿no? Ay, pero es mutuo, es mutuo. Ajá, exacto. Entonces, eso es lo chido al final del día, que tienes gente que te rodea de la que puedes... Pero también como amigos, hay que saber... ¿Cuándo parar? Creo que... ¿Cuándo parar? Pero creo que... Y esta conversación la hemos tenido para los dos lados. Es como, wey, creo que ya te di todo lo que yo te podía dar de consejos. Ajá. Necesito que tú topes con pared. Exacto. Porque si... O sea, necesito que tú tomes las decisiones que vas a tomar. Haz lo que te dé la gana. Yo ya te dije lo que pude. Y casi de inmediato, cuando uno se dejaría arrastrar por sí mismo, aprendes. Wey, se sabe que a mí el 2019, pero me arrastró de unas maneras inex... O sea, yo en exorcista, de verdad. Yo ya le pedí a la Virgen, ya, llévame Dios. Pero bueno. Pero aquí seguimos. Pero aquí seguimos. Gracias por este episodio. Creo que estuvo muy chido. Es de mis favoritos. Sí, la verdad, sí. Sobre todo porque dijimos muchas verdades, muchas mentiras. Sí. Sí le sirvió. No, puras verdades. ¿Cuáles mentiras? ¿Cuál? Que me gustaba. No era... Era broma. Ah. La lagrimita. Era nada más para levantar el evento. Sure, Jan. Si les gustó, si les sirvió, compártanlo. Rólenlo un chingo. Den like y comenten. Aunque no tengan nada que decir, dejen un comentario. Porque eso nos levanta el evento bien cañón. Y de verdad, leemos todos los comentarios. Cualquier sugerencia, duda o queja. Queja va directo a Héctor. Cualquier duda o sugerencia va para mí. Tampoco se pasen de lanzada. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.